Bueno, vamos a comenzar rápidamente con esta ruta 2023 y es que ya solo faltan cuatro días para que se lleven a cabo estas elecciones, para que la ciudadanía acuda a las urnas a votar. Y Alejandra del Moral, quien es candidata de la coalición Va por el Estado de México, platicó en exclusiva con el Heraldo Media Group y bueno, pues ahí, ahí justamente asegura que ganarán los comicios el próximo 4 de junio. Veamos. Alejandra del Moral llega al cierre de su campaña confiada que contra todo pronóstico ganará la elección del domingo 4 de junio, esperando que sea una jornada electoral en paz y de mucha participación en el Estado de México. Dejé la piel en la cancha, hice lo que a mí me tocaba como candidata, presentamos propuestas, recorrimos todo el Estado, estuvimos cerca de la gente, así es que ahora les toca a ustedes, ciudadanos mexiquenses, decidir que en un día van a decidir, los próximos seis años de su vida. La candidata de la coalición Va por el Estado de México, del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aseguró que la contienda no será entre partidos, sino entre dos mujeres y dos proyectos de gobierno. Cercanía, trabajo, resultados, tengo 39 años de vida, tengo 20 años casi como servidora pública, como política y lo que hay en mi haber son resultados, es trabajo, es disciplina, es compromiso, cercanía. Soy una mujer hecha en el territorio, no en el escritorio. Sé que el Estado de México merece y requiere a alguien que tenga un profundo amor por los mexiquenses, no por un jefe. Del Moral insistió en que su administración no será continuidad del PRI, sino una compilación de ideas, propuestas y capacidades de los partidos que integran la coalición. Nosotros ya firmamos el convenio de coalición, que es lo electoral y un convenio de participación en donde vamos a cogobernar los cuatro partidos y por supuesto también los ciudadanos mexiquenses, la sociedad civil. Vamos a trabajar porque cada uno aporte sus capacidades y que sí o sí un gobierno de coalición también es alternancia política, así es que en el Estado de México habrá alternancia política. Refrendó que las encuestas no votan, vota la ciudadanía. Cuando nosotros empezamos esta campaña decían que era imposible, que era imposible que pudiéramos ganar el Estado de México, que nos subestimaron, cantaron victoria antes de tiempo. Hicieron todo lo que ellos creyeron que debían hacer y nosotros sin distracción avanzamos disciplinadamente de menos a más, de atrás para adelante, con una gran disciplina, con una firme convicción y con un profundo amor por el Estado de México. Alejandra del Moral prevé que estas elecciones definan el rumbo de todo el país por la importancia del Estado de México como segunda economía más grande y su dimensión poblacional. ¿Por qué se juegan las libertades y por qué se juega la democracia el domingo? Porque Morena todo lo que toca lo destruye, Alejandra. Porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, el futuro de lo que más amamos que son nuestras familias. Destruyeron el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, el CONACYT, está en riesgo el INAY, está en riesgo el INE. En este último día de campaña, Alejandra del Moral llamó a la ciudadanía mexiquense a votar por su proyecto de coalición, pero sobre todo, a brindarle la confianza de cambiar el rumbo para el bien del Estado. Que salgan a votar, que les pido que salgan a votar, no hay nada más importante para nosotros, que salgan a votar porque está en juego, insisto, todo lo que más queremos, que es nuestra familia y nuestro querido Estado de México. Bueno, las y los candidatos, tanto en el Estado de México como en Coahuila, ya tuvieron finalmente este cierre de campaña, por cierto, muy movido, como son estos cierres, ¿no?, en donde es la última oportunidad que tienen justo para dar a conocer cuáles son sus propuestas. Así que, bueno, pues veamos, veamos qué hicieron. Hoy fue el último día para que las y los candidatos recordaran a la ciudadanía sus propuestas, con las que buscan convencerlos. En el Estado de México, Alejandra del Moral del PRI agradeció a los mexiquenses y pidió no aflojar ni un minuto para llevar a cada rincón de la entidad las acciones que ejecutaría si es que es gobernadora. Esta vez es necesario que salgamos todas y todos a votar, que lleves a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, vecinas y vecinos. Esto no se trata de partidos, se trata de salvar a México, se trata de defender al Estado de México. ¿Y por qué no? Compartió su canción. Mientras que su contrincante, Delfina Gómez de la Alianza Juntos Hacemos Historia, cerró campaña en su natal Texcoco, donde recordó el esfuerzo que realizaron hasta visitar los 125 municipios. Porque sí tenemos el triunfo, pero es importante arrasar, ya no se trata nada más de ganar, tenemos que arrasar para que efectivamente sea contundente este triunfo. Y al evento le puso música con los saskis.